Les voy a dar tres tips para tener una buena nutrición infantil. Número 1. Papito, mamita, da el ejemplo. Haz que tus hijos se vean comer frutas y verduras. Prioriza el consumo proteico en tus tres principales comidas. Y 3. Realiza actividad física. Haz que dejen ese celular de manera diaria.